Hola, 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 hola. Les saluda Lobito Salvadoreño. ¿Cómo estamos? Bendiciones. Bueno, pues estamos acá en el desfile tradicional de las fiestas patronales de Santiago Nonualco. Hoy es un miércoles 17 de julio del 2024. Y como pueden ver, este es el ambiente que se está viviendo a esta hora de la tarde. Son ya aproximadamente las 3 de la tarde en punto. Y tenemos ya casa llena, ¿verdad? Así que estamos a la espera de lo que es el desfile. Como podemos ver, pues se están alistando, poniendo en orden las carrozas. Todos los que van a venir. Espero, pues, sea de su agrado este video. Compartan el video en sus redes sociales, ¿verdad? Para que, pues, logremos tener más suscriptores. Y, pues, que pueda este video llegar a muchos, muchos hogares. Así es que vamos a ver. Y a disfrutar el desfile del correo de Santiago Nonualco. Y a disfrutar el desfile del correo de Santiago Nonualco. Y a disfrutar el desfile del correo de Santiago Nonualco. ¡Un saludo! Cuando se va a hacer el desfile del… ¡A riveting en arena! la fruta de café con leche, así que aprovechemos familia, es un lindo día, recuerden que usamos minutos de éxito, le damos para servir. Linda gente de Santiago, aquí están las primeras minutas, ofreciéndole la sabrosa minuta de fruta, le damos también la rica minuta de agua, así que ahí al agua le damos, para allá al agua, agua. No, 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 no. No, 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 no. Tómate el agua, hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, pues continuamos en la espera. Ya llevamos unos 15 minutos de espera. Acuérdense que los salvadoreños así somos, ¿verdad? Nunca empezamos a acabar la labor, pero eso es algo normal en todos los eventos, ¿verdad? Pero lo que les quiero mostrar ahora es que, como pueden ver al principio del video, era poca la gente, ¿no? Hoy sí ya tenemos casa llena, pueden ver. Todo aquello ya se está llenando. Y así todo lo que es el recorrido, ¿verdad? Todo el croquis de recorrido. Me imagino que hay gente, pues, esperando más adelante, ¿verdad? Lo que es el desfile. Nosotros estamos aquí prácticamente de donde va a iniciar. Viene desde el Instituto Nacional José Ingeniero hasta aquí en la esquina de la Casa de la Cultura. Allá están los historiantes, si lo pueden ver, ¿no? Ahí se alcanzan a ver los historiantes, ya se van a incorporar a lo que es el desfile también, ¿verdad? Así es que, esto es lo que se está viviendo minuto a minuto acá en Santiago Nonualco, ¿verdad? Ya pocos minutos que inicie. Así es que, tengan paciencia, no se desesperen, que ya van a ver el desfile, ¿verdad? Bueno, acabo de escuchar que ya empezó la banda de paz o banda de guerra, como se conocía anteriormente. Ya empezaron a tocar y ahorita, pues, sí ya vienen, ¿verdad? Bueno, pues, en estos momentos da inicio lo que es el desfile del correo de acá de Santiago Nonualco. Fiesta Patronales 2024. Espero lo disfruten. Y no se olviden de compartir, ¿verdad? El video, ¿verdad? Para que este video llegue a muchos más hogares. ¡Vamos! Agradecemos de una manera muy especial al señor director del Distrito del Rosario de la Paz por el apoyo y las muestras de solidaridad que muestra para Santiago Nonualco. Muchas gracias a don Ronald Nixon Tobar, director del Distrito del Rosario de la Paz. Muchísimas gracias por el apoyo. Muy buenas tardes, señores y señoras. En este momento, a disfrutar de este pintoresco desfile del correo, algo tradicional. Pintos. 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 ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Rápido! ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 оз đến. 7 no. Smt. ¡NHirene! Gracias. Cuidado... The funilar haha... Perfect. El mediodía, consulte por nuestras diferentes líneas de crédito, vueltas de ahorro, remesas, familiares, pagos de servicios básicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así es como concluimos el desfile del correo de acá de Santiago Nonualco. Ya pudieron disfrutar verdad de todo lo que hubo en este en esta tarde de miércoles 17 de julio del 2024 espero pues sea de sobrado el video y que lo compartan verdad en sus redes sociales y no dejen de ver todos los videos que vamos a estar transmitiendo durante las fiestas patronales de acá de Santiago Nonualco. Bendiciones.